La gente piensa que con la aprobación de Promesa los litigios en Puerto Rico terminaron y ciertamente va a haber una gama de controversias jurídicas que comienzan a desarrollarse a raíz de una legislación nueva como ocurre con cualquier otra jurisdicción. La ley federal es una ley, esta ley conocida como Promesa, es una ley amplia que tiene muchos tecnicismos que estoy seguro que los acreedores van a estar litigando constantemente frente a la Junta de Control y tienen vehículos procesales en la ley para acudir al tribunal cuando la Junta de Control fiscal no cumpla con esos procesos que establece Promesa, uno de los cuales es que reconoce la prominencia de lo que es el pago de las obligaciones generales protegidas por la constitución de Puerto Rico, así que se vislumbra muchas controversias entre acreedores, principalmente esos protegidos constitucionalmente, con esos que no están protegidos constitucionalmente como es Cofina. Yo creo que ese va a ser el primer gran reto a nivel jurídico de litigio que va a tener esta legislación que ya básicamente ha sido aprobada por el Senado del Congreso de los Estados Unidos.